por aquí gracias salvador por este tiempito que nada más uno cambia tantito y pues bueno se me movió por acá pero muchas gracias muy buenas las improvisaciones y pues aquí ya saben con mi cabecito es mi taza que me regalaron del intercambio d de talavera también talavera blanca me comentó este por allá hay se me fue se me fue el nombre nuestra compañera soriano me acuerdo de su apellido marta verdad marta soriano bueno pues muchas gracias vamos a empezar con esta esta sesión del día de hoy primero primero de febrero fíjense cuando estaba preparando el material dije primero de febrero ahora sí ya se fue el enero verdad que dicen que es eterno enero eterno hola malerva saludos a todos bueno aprovecho para saludar por aquí a ida julio buenas tardes qué bueno que están por acá maestro miguel chamlatti este hermelinda hugo quien más tenemos por aquí claudio elena hola gracias este abrazote también luis miguel muchas gracias si está todos por acá gabriel guillermo héctor hugo bueno y silvia también qué tal y qué más por aquí laura muchas gracias héctor muchas gracias por acompañarnos bueno vamos a ver tenemos mucha información y vamos a irnos este revisando despacio ahorita ya provecho para quienes ya están comiendo y pues bueno vamos a comenzar aquí uno de febrero este pues miren novedades fiscales novedades fiscales pero también que creen tenemos que hablar tenemos que hablar de esta situación que tuvimos que tuvimos estos días verdad o sea todavía ayer entonces miren aquí tengo un recuento de estas cuestiones un recuento de todo lo que vimos desde el martes fue el martes pasado a ver martes pasado y martes pasado que fue 24 todo comenzó por ahí fíjense que hay hay quienes no están todavía muy enterados del tema sí entonces pues bueno es una es una es un resumen de lo que sucedió fue el martes 24 como podemos ver aquí estuvieron se estuvieron recibiendo en el buzón tributario estos correos donde miren no dice la razón social bien pero abajo si trae un rfc y luego habla de una devolución del 2013 del 2013 que dice que fue no fue autorizada entonces da clic aquí en el enlace que vemos aquí para ver los detalles eso fue lo que nos dijo y pues muchas personas imagínense llegan las 12 está a las 12 12 de la madrugada ya imagínense o sea despertando a la gente no llega el buzón que es lo primero que uno hace yo creo que ni siquiera es ver los detalles de de por qué 2013 sino que directo clic si o no cuántos clientes no estuvieron así comentando ve nada más no fue autorizado es como también cuando llegan esos mensajes donde dicen tienes una devolución autorizada por tanto que hacemos o sea es como por instinto no dar clic dar clic me van a devolver bueno en este caso pues fue contrario en este caso fue no fue autorizado entonces uno a ver y luego pues bueno 2013 o sea nosotros sabemos 2013 ya pasó ya son 10 años y aparte como por ahí comentaron algunos compañeros en el grupo todas algunas empresas ni siquiera estaban constituidas en ese año no o sea y todavía llega este mensaje de 2013 pues qué pasó y luego la otra si no se pidió devolución es como ahorita me recuerdo el chiste de de ese este gallego que le están hablando y le están hablando y voltea y dice bueno yo ni me llamo venancio no o sea están venancio venancio y voltea y dice bueno yo ni siquiera me llamo venancio para que estoy volteando hagan de cuenta hagan de cuenta eso me recordó o sea ni siquiera se pidió devolución ni siquiera estaba en la empresa creada no sé cosas así y entonces resulta que este pues ahí va uno no y le da clic ahora obviamente obviamente de ahí comenzaron a surgir en los grupos en redes sociales estas cuestiones de precaución no lo abras no lo abras no y luego miren o sea así súper amarillistas la noche de ayer se enviaron correos y no lo abras no tiene nada que ver con todo es un phishing que usan los delincuentes es lo que se estuvo manejando digo pues también con tantas cuestiones que hay todo lo que lo que vemos de robo de información correos que llegan aparentemente del sad también pues si nos queda como esa esa cuestión de pues no obviamente son personas malintencionadas que te van a querer robar tu información entonces mejor no lo vas pero de de antemano no sabemos que si no conocemos el remite en el remitente de ese correo pues no descargar nada no darle clic no ya habíamos platicado alguna vez también aquí en el aula de esos correos que llegan a veces como con citas y dice tu cita para tal día y los clientes en oye a mí me acuerdo que a mí me enviaron algunos me decían hoy hicimos cita para algo no 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 a ellos les llega su buzón entonces pues bueno se hace ahí todo el tema ya para esto el sad pues emitió un comunicado a este mismo 24 enero ya por la tarde tarde noche creo en donde dice pues el sad garantiza la seguridad de información pero realmente cuando lo vimos vimos que dice pero en realidad no dice nada no no dice nada o sea dice sí pero no no pero sí etcétera total que nos hizo recordar a todos estos personajes y más que vemos por acá nos han memes chistes de la chimotrufia cantinflas bueno se hizo ahí de todo ese me dejaste con la duda no manda necesito ayuda porque realmente no se entendió absolutamente nada de lo que de lo que dijo el sad o sea el sad informa que esta situación no fue generada por ningún hackeo ni ocurrió a través del buzón y luego dice la seguridad y fortaleza de nuestros sistemas permiten garantizar que toda la información está salvaguardada nada no y pues bueno así siguió siguió transcurriendo y de hecho miren aquí traigo uno que me llamó la atención también este es un tiktokero que se llama paco web y dice igual no el sad fue hackeado yo lo vi dije ay no puede ser o sea de encima de que de que por temas de enviar 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 el tiktok salen cuestiones pues bueno ya se están metiendo en donde ya se están metiendo en donde no digo cada quien tiene su área no de hecho también alguna vez vi un vídeo que me recomendaron me dijeron oye ve este vídeo porque ese chavo habla súper bien de finanzas y tiene un tema de deducciones no sé qué o sea entro y la verdad de pena ajena lo que estaba diciendo porque obviamente no es su área no quieren hablar de deducciones personales y temas de la declaración anual que nada que ver y lo mismo en los comentarios me sorprendí o sea llegó el momento en que dije ya ya no puedo con esto ya no puedo con esta forma de engañar a las personas bueno entonces entré aquí como sea maestro miguel chanate el amarillismo vende claro 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 o sea todos así no entonces lo empecé a revisar y pues bueno me llevé la sorpresa realmente de que si hizo un análisis miren por eso por eso está aquí no por eso está en el material si hizo un análisis y revisó aquí mail tu buzón tributario entonces dice si es del buzón tributario así es si viene del buzón tributario no está hackeado y luego aquí también pues da unos como unos tips digamos de cómo darnos cuenta dice un subdominio pues cuál puede ser cualquier cosa dominio sad y luego ya dice él nos manda a este enlace si le damos clic a este enlace tampoco nos está llevando a una página fake no nos está llevando a otro sitio no como digo pudieran ser algunos otros no sino que nos está llevando al mismo sitio del sad a la página del sad y lleva a este yo no le di clic no o sea no lo puedo corroborar pero nuestros expertos de la barra actualizándome nuestros expertos de sistemas ellos dijeron sí sí es y yo mire yo me quedo con eso o sea cuando estaban diciendo no que no es el sad y por acá y lalo de digital firma él dijo sí es el sad sí fue el sad entonces con eso con eso yo digo perfecto me quedo con eso y pues no voy a andar indagando ni nada no entonces miren les digo si me llevé la sorpresa de que finalmente lo que dijo fue no fue o sea aquí dice si el sad fue hackeado no pero ya después dijo no y ya después nosotros nos quedamos con ese con esa idea porque estamos en la barra actualizándome porque nosotros estamos enterados y no quedamos en pánico y amarillismo la pro de con también emitió un comunicado y pues bueno ellos lo que hacen es resaltar los puntos como aquí tenemos no si tú si tú tienes un trámite de devolución pues entra directo al apartado de devoluciones en seguimiento de trámites y requerimientos y ahí es en donde vas a encontrar la información luego también dice en todo cualquier notificación relacionada con el buzón o sea te va a llegar un mensaje a buzón pero de que tienes el mensaje o la notificación en tu buzón tributario o sea no en tu correo no en tu correo luego yo pienso que ya todos los tenemos esto claro lo tenemos y fíjense que no inclusive a veces entre mismos colegas o algunos comentarios que nos van haciendo digo pues no hace falta más hace falta que que sigamos difundiendo sigamos difundiendo la información no caer en amarillismo sino hablar claro y bien no de lo que se trata por ejemplo aquí en en este mensaje de la pro de con se me hace bastante bastante bien que lo menciona no menciona en estos puntos finalmente dice el buzón tributario es el único medio oficial y si recibes algún correo o mensaje en donde se te solicita información acceder a una liga o descargar algún archivo no lo abras no lo abras yo por ahí tengo también algunos videitos donde digo cuando cuando llega un correo del sat pues lo primero que hace uno es caer en pánico ya fue cuando empezó un proyecto de un proyecto de fisco cápsulas creo que fue en el 2018 y ahí y yo digo bueno son son puntos que hay que seguir uno no caer en pánico dos envíaselo al contador envíaselo a tu contador o sea ya el contador nosotros ya vemos oye no esto no este correo viene de un correo ya reportado o simplemente pues no le hagas caso porque trae el correo nosotros ya sabemos no la dirección de correo de donde viene está rara y luego te manda que una liga toda extraña entonces no hagas caso pero lo primero es eso uno no cae en pánico porque cuando se cae en pánico precisamente se da clic se descarga uno se se altera se pone ansioso y pues bueno es cuando surgen cuestiones que sí pueden ser de robos de información de cuentas no entonces todas estas cuestiones que son susceptibles que es información y que además también por ahí se tienen las experiencias de personas que que les secuestran la información que les secuestran la información y pues uno no quiere caer en esas cosas no entonces esto es lo primero y ahí yo digo hay que decirle a nuestros clientes que que eso que no se asusten no se alteren y además que o sea sigue el día no porque llegan en la madrugada y en la madrugada ya calma o sea en la madrugada no se va a poder hacer nada finalmente entonces con calma me lo mandas lo revisamos si es algo que pues si tiene que ver con tu situación fiscal entrar al buzón y revisar ya o sea es sí pero primero pues somos nosotros los que a quienes nos debe llegar y eso es lo que hay que estar con nuestros clientes trabajando 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 ellos se les olvida luego ellos están en sus cosas y más cuando nosotros tenemos esa encomienda de revisar el buzón pues digo ahí ya es cosa nuestra nosotros lo vamos monitoreando nosotros lo vamos viendo y dice malerba me enteré por el chat de actualizando me chequeé mi correo y si me llegó después me preguntaba y ya sabía que contestaba exacto exactamente exactamente eso es lo bueno de estar enterados de estar enterados están aquí intercambiando con los colegas pues bueno miren yo lo que digo ya tengo por ahí un videito digo ya entre tantos alzada dijo a ver ya aquí fíjense esto ya fue de lo último esto ya fue lo de ayer inclusive este que vemos por aquí y tenemos también este otro no una persona que tiene contacto en el sad nos compartió digo no puedo creerlo de veras o sea y somos nosotros mismos me refiero los contadores quienes difundimos esta información bueno está este otro en donde también se robaron las listas no se robaron las listas de todos los contribuyentes bueno entonces el sad por andar de amarillistas y peleóneros